Queridos niños y niñas de Sollana y el Romaní En primer lugar, queremos pediros disculpas porque finalmente no hemos podido pasar a veros por las calles de vuestro pueblo Se ha puesto esto muy grave con el bichito Y nos han recomendado que, para que no se expanda más el virus Lo mejor era solo dejaros los regalos en vuestra casa De todos modos, como veis, ya hemos estado en algunos sitios de Sollana y el Romaní Y esta noche, en cuanto os acostéis, iremos a vuestras casas para dejaros todo lo que habéis pedido Nos habéis estado esperando durante mucho tiempo con muchísima ilusión Y prometemos que, haremos toda la magia que sea posible Para que todo vuelva a la normalidad pronto Tenemos que daros la enhorabuena Los niños sois los más valientes del mundo Y los que mejor habéis actuado este año Me presento, soy Melchor Como ya os dijimos en nuestra carta Habéis sido el mejor ejemplo para los mayores Y estamos muy orgullosos de todos vosotros El nuestro viaje ha sido muy largo y hemos pasado momentos muy difíciles y complicados Pero hoy es una noche mágica, donde todos los sueños se harán realidad Pero a todos, tanto los de los niños como los de los mayores Porque venimos muy cargados de magia, ilusión y regalos Dins de un momento pasaremos por todas las vuestras casas A repartir los regalos que os heu demanado a las cartas que dejareu a las vuestras reiales de Sollana y el Romaní Los nuestros emisarios las han agafado y las hemos llegado todas y cada una Y sabemos todo lo que queremos Y este año muchos pedís juguetes, como es habitual Pero nos ha sorprendido que muchos también nos pedís mejoras para el pueblo Como Darío, que pide más contenedores para reciclar O Maribel, que pide que se cuide más el medio ambiente Mar nos ha pedido que todos los niños tengan un juguete Y a Inoa y Pablo que haya una pista de patinaje Lo que más nos ha gustado es que muchos pedís que se vaya el coronavirus Como por ejemplo Lola, Natalia y Carla Para así poder abrazar a sus familiares y amigos Como hasta hace poco Nosotros ya nos despedimos Porque tenemos muchísimo trabajo aún No os olvidéis de ser buenos y muy obedientes Estamos muy orgullosos de vosotros Y os queremos mucho